... Nos encontramos con la doctora Pilar Arroyo. El día de hoy se está realizando una campaña de documento nacional de identidad, el DNI. ¿Cómo se viene realizando? ¿Nos puede dar los promenores de esta actividad que se viene realizando aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, buenas tardes. Esta campaña se había programado para el mes de abril, pero como se coordina con el programa Drías de la RENIEC, nos dijeron que para ese tiempo el personal estaba en la parte sierra y nos programaron para esta fecha, por eso es que está realizándose acá. El día de ayer lo hemos realizado en Santiago de Caos. Se está atendiendo el trámite gratuito, pero teniendo en cuenta que es de la edad de 0 a 17 años y mayor de 60 a más es el trámite gratuito. No se está atendiendo a los de 18 hasta de 59, no se atienden incluso pagados, porque están viniendo a tratar de hacer su trámite acá, pero no se está atendiendo el gratuito. De 0 a 16 años y las personas vulnerables de 60 años. Sí, es gratuito, todo el trámite es gratuito. Está atendiendo cambios de DNI, cambios de domicilio, todo tipo de trámite. ¿Todo es gratis? Todo es gratis, todo es gratis. ¿Cuál es el día de hoy si tiene previsto atendido? Según lo dispuesto por la RENIC, son la capacidad de 80 personas. Hasta el momento no sé, creo que vamos a ir a algo de 50 por ahí. ¿Nada más aquí en Tartavio? Solamente el día de hoy. ¿Esto es en Santiago? No, como le digo, es en Santiago y acá. También se había programado para Chiquito, pero por unos inconvenientes que ha habido, no se ha podido realizar en Chiquito. ¿Se ha pensado descentralizar? Sí, sí, ya anteriormente se ha hecho una campaña en forma descentralizada. Esta vez igual, pero como le digo, por inconvenientes que ha habido, que tenemos que asistir por los locales, no ha habido inconvenientes, hemos tenido que programar. ¿Cuántas personas se han beneficiado? Ahorita, en todas las campañas, promedio de 56 en Santiago. Acá es la mayor cantidad. Algo de 200 personas, más o menos, en todo el distrito. De la campaña no es pasada. Ahorita todavía en Santiago hemos atendido algo de 56 y aquí es la mayor población que hay. ¿Y no se programan estas campañas? No. Bueno, nosotros lo realizamos como parte de uno de los derechos fundamentales de los niños, que es el derecho a la identidad, ¿no? Pero, este, y de acuerdo a la disponibilidad que haya en la RENIEC, porque depende de ellos que nos acepten. Ellos son los que determinan, mejor dicho, el tiempo en el que pueden venir a atender. ¿En cuanto a la, digamos, a la entrega del documento del DNI, cómo se va a realizar? Ya, nosotros, este, hay un formato que es una declaración jurada, tanto para los menores como para los mayores. Si ellos aceptan, este, aceptan autorizar que nosotros recojamos el... Yo, mi persona recoge los DNIs en Trujillo y ya se les hace la entrega acá. Acá. Yo recogería en la RENIEC y les comunicamos la fecha en que ya están disponibles para que puedan recogerlos de acá, de la oficina de la de MUNA. Mediante de referencia jurada, ¿no? Es un permiso especial. Pero si les gusta, también pueden llevar el tiquecito y lo van a reclamar en la misma oficina de RENIEC, Trujillo.